Me quiero, así, mi, ala, ala, a ver. Qué guay, tío. Oh. Oh. Nah. I spend all my money on a big old friends who come all this private money. ¿Qué tal? A ver. Oh. Hola. Vale. Vale, voy a lavarme los dientes, me pongo el punch y ya estoy. Mira, aquí también hay. Vamos al final. Mira, para otro. No entiendo el afinador este, ¿eh? Yo tampoco. No. No lo entiendo. No hay un afinador normal de esto, ¿eh? Venga, vamos a cantar. Hola, hola. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado en vino madrugada, se besado el derroche. Sí. Qué guapo, tío. Esto me lo he puesto yo para mi casa después. El mío no vale nada. La mitad de la tecla no vale. Ahora es bueno y el piano. Yo es que no entiendo, tío. Qué bueno, tío. ¿Qué vas a probar? ¿Todos los soniquetes? De verdad, como un niño con un juguete nuevo, ¿eh? Ay, de verdad. Ahí va. ¿Dónde llegaste ni pregunté? Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Qué guay. Qué guay. Criar. ¡Eh! Era esa. ¿Esta? ¿Es lo que me ha puesto? Esta. Hostia, mi agua. Máquina, aquí. No me...